El martes, amigos, arranca la vacuna de refuerzo contra el COVID para adultos mayores. Bueno, ya se había anunciado, creo que es la tercera ocasión que se anuncia, nada más que esta ya es con la fecha específica. Este martes 7 de diciembre ya los adultos mayores podrán tener... No me queda claro si va a ser la misma para todos o qué onda. Si alguien recibió, por ejemplo, la AstraZeneca, ¿les van a dar la de Pfizer? ¿Cómo va a estar este asunto? Pero es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir de martes próximo, habría dicho el mismo presidente, ¿no? Sí, exactamente. Si recuerdan, el viernes les comentamos que él decía que ya, que diciembre era el mes de la vacuna, la tercera del refuerzo. Pues bueno, ya el día de hoy dijimos, bueno, vamos a ver cuándo nos dice que es la fecha, ¿verdad? Pero bueno, ya tienen fecha, 7 de diciembre, esto es algo excelente. Ahora veremos qué vacuna se va a poner, si se va a poner la tercera de la misma o tercera de la que sea, porque la verdad es que han llegado muchas de AstraZeneca, son las que más han llegado. Hace un poquito Estados Unidos nos regaló un montón y ayer o hoy en mañana también llegaron otros millones. Entonces, de AstraZeneca tenemos bastante, también de CanSino que se envasan aquí, este, a lo mejor con la de Sputnik se batalla un poco, porque esa sí está muy peleada. Está muy peleada. Está muy peleada. Que quién sabe, todas las vacunas, bueno, la de Sputnik, ¿y cuál es la otra? Creo que la de Pfizer. Ellos aseguran que su vacuna puede contra la Omicron. Sí, pues sí, o sea, según, vamos a ver. Vamos a ver, a mí se me hace muy temprano. Pero Sudáfrica por lo menos ya dio señal de que sí está funcionando en el caso de ellos. Sí, bueno, en el caso de ellos sí, bueno, pero me refiero a si evita el contagio, no evita el contagio, o digo, lo del grave ya nos están diciendo casi creo que sí. Exacto, que sí ayuda, ¿no? Bueno, vamos a otro asunto importante, vamos a los números. A los números, ¿no? No, 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 no.